Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Don Antonio del Águila. Es una crianza elaborada en las bodegas del mismo nombre, Don Antonio del Águila, de la localidad de Dos Barrios, en la provincia de Toledo, y ha amparado en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. A la vista, un color rojo, picota, de capa media, media, media alta, con el ribeta anaranjado, porque es una crianza oxidativa en barricas, muy limpio, muy brillante, muy fluido, mi nariz, en principio, recién descolchado, de intensidad media, muy frutal y complejo, posiblemente haya un porcentaje muy alto de templarillo, donde predominan los alándanos, las rosellas, la compota de frutos rojos y sazonado con recuerdos a especias. La vainilla, la pimienta rosa, incluso algún grano de café, sazonan de manera muy discreta y sutil a una fruta roja, muy madura, de calidad. A ver qué tal monja. Tiene un vaso fresco, un peso medio, una acidez muy grata y compensada, que se funde con una talicidad muy agradable, imita a producir saliva, un poco justo medio, con un poco cálido que los noblecen, una sensación terrosa muy agradable y pienso que puede ser perfectamente acompañable con queso curado, de pasta dura, desde un buen manchego a un indiazaba ahumado. Puede ser muy recomendable con cualquier tipo de pescado, pero esos que están condimentados y salsas al horno, como puede ser en fecha maridaria, si lo subo, un típico tradicional que suba al horno, pero su mejor acompañante puede ser una carne roja. Pienso que del cochinillo confitado, este asado a fuego lento que está tan de moda, a posiblemente una perdiz de los montes de Toledo sea el maridaje perfecto. Y como no, disfrútese, como todo lo bueno, mimando los detalles. En una copa decente, que no sea muy amplia, síguese poco a poco y obsérvese cómo evoluciona en torno a 16-18 grados para que se tempere y ve cómo evoluciona el vino en una copa y disfrútese degustándolo en buena compañía y de buen humor. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.